¡Bah! ¡Bah! O lees más de un libro a la vez Yo por el momento estoy leyendo como tres libros O sea, estoy leyendo este del extranjero La Divina Comedia Y aparte estoy leyendo IQ84 de Haruki Murakami Que ya voy en la parte 2 Así que sí, macarrón Déjame ya abajo en los comentarios Si quieres participar en este challenge del libro Dos, dime si tú lees un libro o más de un libro a la vez Y antes de que te vayas, macarrón Solo quiero compartir con ustedes Que durante el 24 de diciembre El pasado 24 de diciembre, obviamente Para aquellos que sí me siguen en mis redes sociales Les habrán dado cuenta que me rompí el maldito pie Así como lo escuchas, me rompí el pie Y estuve como dos semanas en muletas Y ahorita camino como pirata O sea, cogeo para todos lados Y así, macarrón, espero Estés muy bien Espero que te hayas pasado súper lupes En Año Nuevo, Navidad Y en todas esas festividades Yo soy Nanscape Y te veo en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal!